Que tu espectáculo habla, entre otras cosas, de la madurez, aunque Ana dice que es mentira. Pero bueno, es buenísimo. Pero los espectadores un poco te han visto madurar en la tele, porque ya hace unos cuantos años. Vamos a recordar la primera aparición de Berto. Que estoy estropeado, no me estás diciendo que estoy estropeado. No estás estropeado, yo te veo igual que el primer día y ahora lo veremos. Atención, año 2007, con Andreu Buenafuente en la sexta. A ver qué diferencias ves entre antes y ahora. ¿Cómo estás, Tito? Te he hecho una sección. No me lo digas todo a mí, como si estuviéramos en casa cuando vengo a verte. Tienes que ir repartiendo un poco entre el público, es una actitud, ¿sabes? El público y el presentador. Vale. Pues, Tito, te vengo a hacer una sección de fotos. Si dices Tito, por ejemplo, sentido común. Si dices Tito, pues me lo dices a mí y luego vas allí. Es que tú llevas muchos años ya, pero esto es complicado. Vamos a poner la foto. Mira, qué divertido, ¿ves? Es que no tiene ni idea de nada. O sea, se pasea por aquí, sí. Y entonces este es su marido, que salen de casa. Madonna lleva una bolsa en la mano. Entonces digo, ampliamos esta foto a ver qué es lo que lleva. Amplia la foto. ¿Ves? Esto es Purple Penetrator. ¿Qué se llama? Es una pija de plástico. Entonces ella se la pone. Es que sí, que sí. Vale, vale, ya está. Entonces ella se la pone. Su marido, Gai. Su marido se llama Gai. ¿Gai? Gai Richie. Es un director de cine. Entonces ella con su marido hacen cosas, ¿no? Que incluso le llaman los amigos, supongo, a su marido. Le dice, oye, ¿cómo es que no diriges más últimamente? Y él, yo que sé, estoy muy petado. Porque le ha comprado esto. Yo esto no lo había visto. ¿No lo habías visto? Pero hombre, al día siguiente de hacerlo sí que te verías. La primera vez que sales en la tele hace ilusión. Claro, pero el día siguiente ahora ha pasado prácticamente el mismo tiempo, Frank. No soy la única en matemáticas, ¿eh? No, no, pero son siete años y tú estás prácticamente igual. No, no, no. No sé si son las mismas gafas, incluso. Yo estoy más estropeado. Lo que pasa es que, como Andreu no es Andreu, es el señor que llevaba a Andreu dentro. El señor que parió al Andreu que hoy conocemos. La funda que recubría al Andreu de hoy. Porque estaba un poquito... En aquella época, luego estuvo más gordo incluso que ahí. Yo no recuerdo de ver a Andreu y decir, mira este gordo, poned música de tuba. No. Pero es verdad que luego cuando se adelgazó sí que vimos, madre mía. Pero esto, yo os veo igual. Tú es que estás clavadito. Pero no ha cambiado ese momento, esa relación Pepa y Abelino. Ese momento Tania Sánchez y Eduardo Inda de pica que tenéis entre vosotros. Es muy bonito, ¿verdad? Yo imagino que lo de las demandas no se incluye. O sea, que no estáis como estos dos políticos ahí tiquitín. Pero te hemos hecho un regalo. Una recopilación de vuestras mejores puñitas. Sí. Un tesoro. Yo lloro, ¿eh? Yo al final... Venga. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No te cortes. No te muevas. Ya. No te muevas. ¿Eh? Ya. No te... Ya. Un momento. Ya, ya, ya. ¿No te parece que te han precipitado? Un momento. ¿Eh? ¿Qué tal el carnaval? Por cierto, te has disfrazado este año. Pues... Porque a ti el disfraz de tucán te saldría barato. Tú sí que has venido disfrazado, ¿no? De bombilla. De bombilla de carne. ¿No? ¡Sí! ¡Ya! ¡Tiene la barra! ¡Siete! ¡Ya! ¡No! ¡Ay! Perdón. Estoy hablando de Francisco Nicolás o el pequeño Nicolás. ¿Sabéis de quién hablo, no? No. Hemos estado viviendo en una cueva el último mes. Vale. Y... Pues visto tu color de piel, no me extrañaría. ¿Cuántas veces no te he dicho, cuidado con estornudar, que no hagas la muerte del loro? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Ves, Berto? Igual tendrías que irte a Los Ángeles. ¿Te lo has planteado eso? Pues... No me faltan ganas estando cada noche aquí contigo. ¡Qué bonito! ¡Cuánto amor! Es súper bonito. Lo que pasa es que allí es mentira, allí se meten de broma. No como tú y yo, sabes, que nos metemos de verdad. Oye, pues, Berto, tú que eres amigo de Ana, ¿por qué no le das algún consejillo para que sea más amable conmigo, que me haría falta? Hombre, yo le daría consejos en cosas en relación a las cuales quiero que mejore, pero eso ya lo veo bien como está. Entonces, sí, sí. Muy bien, pues este es el momento de irnos a publicidad. Berto, Romero... Sigue con nosotros, creo, a la vuelta. Iremos con el juego de la semana con Ana Simón. Y nada, pues todo estupendo. A lo mejor alguien se vuelve a caer en el plató. Quedaos, puede pasar de todo. Hasta ahora.